Hola a todos, bienvenidos a un video más con nosotros en este canal con un servidor, mi, acá vamos a darle un poquito a Mario Kart 8 Deluxe en el Nintendo Switch, vamos a ver como nos va en este video, porque si, uff, uff, manqueamos, como no tienen idea en el capítulo anterior, manqueamos bien feo, bien feo, así que pues vamos a darle, así pero, antes, antes, antes de darle continuidad a este video, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Youtube y Twitch, que están aquí abajo en la descripción, también nos pueden seguir o pueden darle click a los otros links que tenemos en la descripción igual, y pues recuerden apoyar el video bastante, bastante, y si les gusta dejarnos un like, dejar un comentario y compartirlo con sus amigos conocidos o con alguien para que conozca lo que es mi 3dsBlog y Let's Play Me, y bueno, y sin más que decir, pues vamos a darle comienzo a estas partidas, así que pues volvemos en un rato, carabato, volvemos. Bueno, primera carrera, primera carrera, este, vamos a ver como nos va, creemos que Chidirín, ahhh, cambiamos de personaje para este video, igual para darle una pequeña variación, igual, a lo mejor tome la, la, la iniciativa de cambiar y usar todos los personajes y uno diferente en cada video, si es así, pues, déjenlo en los comentarios, igual, si les agrada la idea, si no se agrada la idea, y no, pues seguiré jugando con los personajes que me agrada, me dijeron con alguna m thisap termina, es que are you actually? un, un ederick mas, atentos unos con los chimes? que te llean tanto solo 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 de las unas manos, de los chimes que te lleven como y esto absolutamente hay bastante que me agrada, que se agrada y se agrada y se asigúale a ti, asigúale te le pongo todo, la imagen que peман Middine Por chistosito Por chistosito Vamos volando Vamos por arriba Por arriba están los dos objetos Ay que pata tan mala No quede mal la pata Ya vamos Vamos en segundo lugar Se puede librar Puros honguitos de la munguez Vamos por acá Vamos por la banda abierta Una vuelta obviamente Si no existe Todavía tener a lo mejor un No tenías objeto de protección Que raro Otra vez Bueno Segundo lugar No pudimos alcanzar el primer lugar Pero bueno valió la pena Un poquito mejor que la partida del video anterior Un poquito mejor Estuvo excelente Excelente Vamos a ver como nos va en la siguiente partida Y esperemos que llegue más gente para poder jugar Así que pues Volvemos Segunda carrera Igual otra pista Otra pista Casi similar Con flamas Lava Y mucha diversión Vamos a ver Vamos a ver como nos va Ya nos iniciamos con potencia Esperamos para agarrar el objeto Ok, ya somos más de siete Está chido Está chido Vamos a ver Vamos a ver Y ya Y ya Y ya Y ya Ok, agarramos clave de uno Porque el E2 ya lo había agarrado Agarrado Y está Max V-Line V-Line Creo que es así ¿Papa? 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 Ultra Instinto No, la verdad es que vamos por pura suerte Este Este La pelota esa Esta Vamos Listo Vamos Excelente Ya no agarramos la W Porque no alcanzamos Pero Excelente ¿A dónde van chiquitos? 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 Me acuerde de... ¿Cómo se llama? De un... Spot de... De la hora ADME Hace mucho tiempo Cuando me lo anunciaban en Cartoon Network Que alguna vez te sentiste un pérdido Un quemado pérdido Un pobre aplastado quemado pérdido Un pobre acorpeado Un pobre aplastado quemado pérdido Bla 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 Y este... Continúa así Hacerlo largo Y... Y termina aquí Con dolor de cabeza Bueno Eso pasa todo el tiempo Y haciendo referencia Al... Al... Al Coyote Calamera Este... De los... Lulitoons Eh... La onda, eh Fue la onda A ver si vos luego pueden encontrar ese video Y... Si... Si... Y lo comparto por ahí Por ahí Ok Pulto y cinto A ver si funciona Sexto lugar Ya nada Pensé que tenía falta otra... Otra vuelta Pero está bien Sexto no está mal Aplauden, aplauden Excelente Excelente Bravo Bravísimo Ok El 6 es el número de la suerte De mi alma Ahí está Copa Junior Que está llegando a la meta Y listo Bueno Regresamos Última carrera Ojo Otra vez Repetidísima Repetidísima ¿Qué pasó? Va, va, va Lo tomo Misma pista Ya no agarré nada Misma pista Que nos tocó al inicio Pero bueno Va, 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 va Y ya con más gente Eso... Eso está bien Vamos a dos Creo que es modo espejo Por alguna razón Vuela Gracias Si, es modo espejo Un, dos Y fue un error pegarte Y no agarrar la doble Cuarto lugar, cuarto lugar Y ya se están cayendo las partes del terreno No No Se puede Se puede Se puede Vamos a su atrás No lo veo Finalmente Y ya se puede el bumerán El bumerán no me gusta Ajá Ratas De dos patas Bueno, de cuatro mueras Ya ve quién fue Mira, aquí no es Se movió la pista Se le movió la pista Okay Error Error de mi parte Al Al equivocarme Pero va Lo tomo Tomo mi error Ay Dios Tomo dos Y Iki mas Iki mas yo Desume Ya esta, ya esta Tercer lugar Bravísimo, bravísimo Tomamos el tercer lugar Y pues vamos a irnos A Despedirnos del video, estas fueron nuestras carreras Esperamos que les haya gustado, así que Regresamos Bueno, ya estamos de vuelta Por acá Este, esperemos que les haya Gustado el video Si es así, no se les olvide Reglarnos un like, compartir Y comentar Y también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Que están aquí abajo, la verdad Fueron unas carreras también muy divertidas Como siempre han sido Con nosotros Me divertí Chido, chido, chido Y pues Recuerden que nos estamos viendo En un siguiente video Que subimos casi diario De lunes a viernes Por lo menos tenemos un video aquí en el canal Y pues recuerden que tenemos directos De lunes a sábado Siempre tenemos directos de lunes a sábado A menos que haya un Inconveniente Posponemos los directos Pero si no Ahí siempre va a haber Siempre va a haber Directos Para ustedes Para jugar con ustedes Mario Kart Splatoon Dragon Ball Fighter Smash Este Y otros Y otros jueguillos Por ahí que tenemos Pero bueno De momento Nos despedimos Muchísimas gracias Por acompañarnos Y nos estamos viendo En el siguiente video O directo En este canal Que es Let's Play Me Con un servidor Y también El otro canal Que se llama Mit310Blog Cuídense mucho Y hasta la siguiente Los quiero Bye bye Llegando Que se llama Que se llama El otro canal Me Que se llama Llega Llega Que se llama Un granulado Por eso Dilega El otro canal Y El otro canal Llega Con un granulado Y En el otro canal El otro canal Doce Llega El otro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!